Con una inversión aproximada a los 5 millones 23 mil pesos, el secretario de Educación Ricardo Medina Farfán inauguró el Centro Comunitario Esperanza que Crece, ubicado en la colonia Ampliación Revolución y que atenderá a habitantes de seis colonias cercanas. Acompañado de diferentes autoridades, destacó que estas acciones responden a las instrucciones del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas de generar espacios en donde los campechanos puedan desarrollarse a través de diferentes actividades y recibir capacitación en los servicios que ofrece el gobierno estatal. Y esto que hoy estamos implementando esta mañana aquí en la colonia Ampliación Revolución es un ejemplo muy claro de lo que el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas viene impulsando en todo el estado. En el centro, realizado a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, se dará orientación y citas de trabajo social, así como cocina integral, dos salones de regularización escolar para niños, área de juegos, salón de belleza y área administrativa. En la edición de José León, con imágenes de Manuel Luc, para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.